por todos de pies en este final ven roberto que va a ser algo que que freddy escribió no que freddy escribió e interpretó johnny ventura claro claro handy está afuera nos hubiese gustado que pero qué mejor representante que 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 roberto que es el carbonero tema de una connotación social sensible humana es ser el alma de freddy ese es el alma de freddy sensibilizarse ante ese tipo de situaciones de calamidad de mucha gente con la gente humilde de este país y yo quiero terminar que tú interpretes un pedacito de ese tema agradeciéndole a todos los que lo que han estado aquí que yo sé que vinieron con con el corazón con el corazón de freddy lo único que nosotros hemos tratado al hacer este programa gracias al canal que nos da dos minutitos extras es recordar siempre a freddy decirle a la nueva generación que hay un hombre no hubo un hombre hay un hombre que desde que nació hasta que se fue de la tierra vivió para servir para ser útil creo que nunca perdió su tiempo en cómo destruir sino en cómo construir porque creo que ni siquiera odió a sus adversarios freddy era amor el genuino auténtico de una sola cara y enfrentaba lo que había que enfrentar con la valentía y la gallardía la gallardía que lo caracterizaba ese es freddy verazgoico se lo quiero decir a la nueva generación freddy te recordamos siempre porque estás vivo como cansado buey de carretero haciendo junta con su propia vida batiznado de negro y cuesta arriba poseando su carbón el carbonero lento sucio sudado y cabizbajo con su saco en la espalda que lo instina el pobre carbonero así cabina por momento viviente del trabajo cada día menos gente lo utiliza sólo se habla hoy en día de gracia estufa y su vida futura muy difusa por sus otros zapatos se desliza a veces van cantando tonadillas escuchando en la radio de algún cliente como cubriendo todo lo que siente porque se le rompió su carretilla antes de que te vayas carbonero en las blancas paredes de la vida escribe con carbón tu despedida para que te recuerde el pueblo entero y a ti el progreso te causó una herida donde yacen tus cosas más queridas cubiertas por el hombre y el dinero hola palmas así recordando al inmenso al más completo artista de república dominicana esta telerealidad del estil van luís está arribando a su final de que te vayas carbonero en las gratas paredes de la vida escribe con carbón tu despedida para que te recuerde el pueblo entero y a ti el progreso te causó una herida donde yacen tus cosas más queridas cubiertas por el hombre y el dinero hasta siempre gordo de oro freddy veraz boico vivo vivo en el corazón de un pueblo gracias freddy gracias